Y seguimos en OVM Radio, pero yo estoy súper contenta porque les tengo un invitado que para mí es súper especial, mi familia en Argentina, el Pastor Ale de Argentina. Hola Pastor, feliz de tenerte aquí, de contenta y bueno, quiero presentarte en OVM Radio, nuestra emisora. Y bueno, ¿cuáles son tus planes? Has estado ahora en Estados Unidos en toda una gira. Cuéntanos de esa gira que has estado haciendo. Bueno, mira, estoy muy feliz, muy feliz porque hicimos G-Z Lab USA. ¡Wow! Salimos de Los Ángeles, imagina que prediqué con Mottesi, es como predicar con un general de Dios. Salimos de Los Ángeles, hicimos Los Ángeles, Las Vegas, Tucson, Paso Texas, Dallas, hicimos una de vaqueros también. Fue increíble lo que vivimos, maravilloso lo que vivimos ahí. Sí, claro, hacíamos el evento y a la noche salía el micro hacia la otra ciudad, 8, 9 horas de viaje. Increíble lo que vivimos y bueno, terminó aquí en Espolis la noche del jueves, entre tormenta y lluvia, pero fue algo maravilloso lo que vivimos porque compartimos mucho del amor de Dios con una sociedad que dice que no da abrazos, que no son muy latinos. Sin embargo, nos abrazamos, los amamos, mucho recibimos, fue hermoso lo que vivimos. Bueno, y cuéntanos, ¿vas para México en septiembre? Porque tienes allá el festival de Jesus Fest, festival de Jesús y vas para México ahorita en septiembre. Vamos a México, 22 de septiembre. A ver, principalmente quiero contar esto, Jesús cambió nuestras vidas. Queremos contagiar a jóvenes que no tienen a Cristo con este Jesús que nos cambió la vida. Y el Jesus Fest es una gran excusa. Es un evento gratuito, gigante, monumento a la revolución. ¿Cuántas personas más o menos? Esperamos entre 30, 40, 50. Increíble, lleno de jóvenes este festival. Si son 50 se descontrola, 50 mil. Pero bueno, tenemos a Alex Zurdo, Alex Campos, Rojo, Tercer Cielo, Juan de Montreal, un servidor, Marto, Calimba. Va a estar muy bueno porque vamos a predicar de Jesús a jóvenes no cristianos. A la Iglesia de México le cuesta mucho hacer un evento para no cristianos. Si hacen un evento es como muy cristiano, muy alabanza de oración. Y la idea es llegar a los corazones de chicos que no tienen a Cristo con una sonrisa, con algo novedoso. Así que bueno, estamos orando por eso. Qué lindo, de verdad tener a Pastor aquí. Sobre todo quiero darte gracias en público por todo lo que has hecho y tu familia. Aquí está Nico ahí atrás, Lali, mi hermosa Lali. Y a toda tu familia, a toda la iglesia de cómo me han recibido allá en Argentina. Para mí ha sido un crecimiento grandísimo. Yo te doy las gracias en público. Ha sido maravilloso para mi vida, también profesional. Y porque esos son ustedes, dar ese amor, ese recebimiento, el poder ir a tu casa especialmente, a tu iglesia. Y sé que mañana viajas a tu iglesia después de tanto tiempo. Así que estás cansado. No, no, digo hoy viajo. Ah, hoy viaja, imagínate. Ahora viajo. Tienes otra, es tanto Nico acá, Lali también se queda. Así que qué rico todo lo que estás haciendo porque es familia. Mirá, es el tiempo de levantar la bandera del amor de Jesús, ¿sí? Es el tiempo de levantar la familia, de verdad. Cuando levantamos a Jesús, la oscuridad desaparece. Hemos ganado la batalla contra el aborto hace tres días en Buenos Aires. Correcto. Levantando la batalla de Jesús, unimos a la iglesia, luchamos para eso. Increíblemente, nosotros estamos a 10.000 kilómetros, pero Dios estaba haciendo la obra allá. Amén. Entonces estamos felices de lo que vivimos y creo que es el tiempo de los que aman a Jesús. Amén. Si te haces fanático de Jesús, si lo amas, levanta la bandera de Jesús. No te avergüences, Él cambia vida. Yo te aseguro que los gobiernos nos necesitan. El día viernes nos reunimos con el gobierno de Chile y dicen, queremos lo que ustedes tienen, pero no creemos en lo que ustedes creen. Y a mí no me importa si creen en lo que yo creo. A mí me importa, me abran las puertas de los gobiernos para hacer eventos multitudinarios, para hablar del Jesús que me cambió la vida a mí. Y luego ellos van a decir, ok, yo quiero lo que tú tienes. Bueno, pues maravilloso, Pastor Ale. Eres un líder grandísimo para el reino del Señor. Y sé que vas a hacer cosas maravillosas. Vamos a estar. OVM Radio está abierto para cada uno de los ministerios que tienes, porque son varios que han venido de Argentina. Un grupo grandísimo. Y OVM Radio está para ustedes, para llevar ese mensaje. Y muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado. No, gracias a ustedes, OVM Radio. Gracias. El diseño me parece fantástico. Así que los felicito. Y así debe ser la onda y el corazón también, ¿no? Llegar a la gente que necesita algo fresco en este tiempo, el amor de Dios. Un abrazo grandote, el abrazo de Dios para tu vida. Que Dios haga algo maravilloso. Amén. Gracias a todos y bendiciones.